Respetable público, lucharán dos de tres caídas sin límite de tiempo En esta esquina, el santo y el cavernario Y en esta otra, luchemos y el culto La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción En el ring luchaban los cuatro rudos, ídolos de la prisión La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción En el ring luchaban los cuatro rudos, ídolos de la prisión El santo, el cavernario, el demonio y el bulldog El santo, el cavernario, el demonio y el bulldog Y la gente comenzaba a gritar Se sentía enardecida sin cesar Métele la Wilson, métele la Nelson, la quebradora y el tirabuzón